Te cuentan que ya llegó el jurado, Luciana Fuster Carrocho, por favor. A ver... Compañeros, comenzamos prácticamente. Y ellas van a ingresar a los Jennifer López. Con ustedes, Luciana Fuster. ¡Adelante, Luciana! Impresionante. ¡Vamos, Luciana! ¡Wow! Señoras y señores, es realmente apocalíptico. ¡Qué elegancia! ¡Qué clase, qué estampa! ¿Cómo luce el vestido de Jennifer López? Es un versaz, satisfecho. 100% original. El mismo que utilizó Jennifer López. Y bueno, señores y señores, veamos cómo va a dar la curva. ¡Va a dar la curva! ¡Qué linda! Ahí la tiene que dar pasada. ¡Va a ingresando al set principal de Boca de Todos! Ahí está Luciana Fuster, chicas. Las chicas se han quedado... Con la boca abierta. Por petrificadas. Miren ustedes, por favor, a Luciana Fuster. Maju, está estática. Tú la no lo puedes creer. ¡Bienvenida, Luciana Fuster! ¡Qué belleza! ¡Qué guapa, Luciana Fuster! Todo en su sitio. El rostro perfecto. El cuerpo maravilloso. Ella será una de las jurados. En sus manos estará el poder de decisión. ¿Quién es la J-Lo peruana, Maju? Uno de los rostros más brillos de la televisión. Mientras se instala el jurado Ricardo Santi. Sí. Hoy va a ser una tarde espectacular.